Los invito a darle like, suscribirse, quiero llegar al millón de seguidores y sin su aguante no es posible y la verdad que les quiero agradecer de verdad a toda la gente que está acá en vivo en este momento en la plataforma donde ustedes saben donde me pueden encontrar porque la verdad que los videos ya tienen una base, tienen una base de 5 mil visitas, vamos bien estamos haciendo la pretemporada para FIFA 23, like, suscribirse y comencemos ¿De dónde es usted maestro? ¿Nos recuerda? De Ecuador Ecuadoriano, nos preparó 3 sobres de las 5 grandes ligas y Sebastián le va a decir, quedate tranquilo, aquí estoy yo ¡A ver! Bueno, a ver, a ver, chicos Bueno, me sirve No me parece mal, no me parece mal el arranque Yo aplaudo, eh Yo aplaudo ¿Cómo F, chicos? Hay gente poniendo F, hay gente poniendo GG Pueden bañar por favor a los que pueden hacer Y a ver en el tercero si tenemos un poquitito más de suerte Estamos medio jugados, maestro, eh Tendremos un poco, yo quiero confiar, yo elijo confiar, chicos No es Insaurralde, pero no está mal Le damos, hermano, eh A ver acá, lo mejor que metimos de momento, ¿qué fue? Un... Alfonso A ver acá Brasilero Portero No sé Ponele Y en mi equipo come CBT Y la verdad que en media 95 carrera, hermano Vamos dos porteros, a ver si mejoramos No lo llames, le pido por favor que no llames el tercero Rosó el bicho, rosó el bicho Bueno, bueno, a ver Yo no, yo no Si a usted le rozaron el bicho Yo no, 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 no Yo no fui No, Jota no soy el bicho No, no, no Si a usted le rozaron el bicho, señor Yo no fui, eh No, 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 no Yo de esta me despego, muchachos, eh Yo, yo hago como... Yo hago como Ramón, eh Yo hago como Ramón Yo no, yo no Tenés que sacar algo, ¿sí? Vista, mirá Ya tengo oferta de otro streamer De Juan Polo, Marini Usted sabe que cuando me motiva yo cumplo ¿Me puede decir alguna algo lindo al oído? ¿Me puede endulzar el oído? Seba, hace tu magia Chicos, yo estoy aquí Yo estoy aquí, hermano ¡Epa! Bien, Cevita Renovamos contrato Ponemos la firma Un añito más Un saludo a los Come Queso Sigan en la cueva ¿Y habrá algo atrás, Cevita? Escuchame Tenés un terrible bicho Pero no estoy hablando con el streamer Más grande de la Argentina Hace un ratito No sentí que pensaba eso Pero le creo, eh Le creo, le creo Metimos bombazo Bombazo metimos Chicos Yo creo que ya está O sea, ya está ¿Cómo F de sobre, chicos? Se firma, Cevita Se firma ¿Cómo te los van a dar así? A ver Sornosa El ecuatoriano Sornosa No, chicos Les juro por Dios No sabía que existía un jugador Que se llamaba Sornosa Se me tiene más media que Álvaro, ¿no? No, pero o sea, boludo Es, o sea ¿Quién es, boludo? El cristiano Ronaldo Ecuatoriano Es una locura Muchas gracias al amigo Uriel Por la bancada de trapos Bueno Hey No, está bien Ay, igual estuvo ahí, eh Me doy el palo Sabes que yo pensé En el extremo Es verdad Sí, sí, sí Escuchame Te estoy revolucionando Tu equipo Con una full serie A, boludo Pensalo, eh Y a ver el tercero Antes de abrir El triple Tots Asegurado por los 16 Wins de Uriel A ver con qué nos sorprende Acá hay Sport Holandés ¿DFC? A ver ¿Sabes lo gracioso sea? Decime Que si yo jugara Como la Sebaneta Que tengo 8 defensores Me dié Pero como juego con 2 ¿Por qué me critica? ¿Por qué me critica? 98 defensa 94 físico A ver qué le toca 16 wins Juega Muy picado Muy picado Juega, eh A ver qué le sale En el triple Tots Por favor Sport portugués Bueno A ver Monedote, no Por lo menos tenemos No sé 300k ¿Cuánto vale esto? A ver A ver quién acompaña A ver quién acompaña Al mejor lateral izquierdo Del juego A ver A ver A ver Abrimos el primero Entonces El amigo Matata Matata Mati A ver Matata Mati ¿Qué te sale hermano? Muchísimas gracias Por esta compartida hermosa ¿Eh? Jalan Chicos Me está gustando Loco No sé que A ver Me parece que están saliendo Cosas como A ver Copá ¿Qué sé yo? ¿Bolo? ¿Qué está? Tronco Pero le tenés una brota A la cabeza Y cabecea todas Amigo Le doy ¿Eh? Primero Sácame algo Vamos a ver Vamos a ver Hijo Te lo entregue Encima Y se ve que se encariñó Con Carlos Paz Con Córdoba Tenemos dos Cinco grandes ligas Este pibe Suele tener La característica De tener un poquito De suerte Ay no Lo tengo repetido ¿Quién tocó? Suele El día Atención La agilidad de abajo Está bien Último Tots De la noche En la punta De Matata ¿Te gusta la media? Está bien No está mal No está mal No está mal El que no haya probado Esta carta Que lo pruebe Porque la verdad Es muy bueno Se viene la bombita Se viene Chicos 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 Se viene Give me the bomba Y sport Holandés DFC Bueno Me gusta Me gusta Me gusta Virgilio Estoy indignado Porque no tenemos Animación con esto Indignado Pero Si sale Benedetto O Julián Bueno Malo no es No Malo no es Sornosa Chicos El Ronaldo Nazario Ecuatoriano Me vuelvo loco Por un Cristiano Ronaldo Me vuelvo loco Por un CR7 A ver Ya lo tengo No me la contés No No me la contés Rojito ¿Intransferible? Rojo Sí En rojo Bueno Bueno Por lo menos Bueno No está mal Amigo No Sí Es bueno Es bueno No Es buenísimo Saben lo que diría El sapo Amigo Serenidad Maestro Tranqui Metimos bomba Metimos bomba Frances MP No me la conté Ay Me cagero Yo lo quería Lo quería Podría haber salido Benicema O podía haber salido El que Ahora no me acuerdo El nombre Te pido Te pido Aranita Que pica Aranita Que pica Con esta bugueada De Paco Penin Asquerosa A ver Que sale Jodoy No me A ver Que se yo A ver Ponele Ponele que Tengo un lateral Argentino Bueno Ahora Me conformo Con eso Tuvimos un directo Hermoso Un directo Con un montón De lindas cartas Y ahora Llegan los míos Sigamos así Sigamos así Se vino el primero Metimos Leao Metimos esto Metimos lo otro Y que metemos Ahora Me salió ayer Chicos Este Chicos Me salió ayer Este Está bueno Es bueno Es bueno Pero me salió ayer Que no se ha repetido Que no se ha repetido No lo tengo No lo tengo Y me pone contanto No sé por qué Esta carta Me pone contanto No lo tengo Buena media Me gusta Y con esto Despedimos Este directo De video A ver El esporte Encima creo que lo tengo Encima creo que lo tengo No lo tengo Lo tengo en rojito No lo tengo 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 No lo tengo